Yo no te hago falta, yo te seguí diferente Y de tu vida si me marchas, siga igual Ya no quiero verte porque nunca me has amado Y aun así ya estoy cansado de esperar No quiero nada de ti, nada, nada No necesito tu amor, para nada No quiero nada de ti, nada, nada Así no quiero seguir, para nada Todo terminado, no quiero estar a tu lado Y aunque siga enamorado de aguantar No voy a llorarte, reiré cuando me faltes Porque ya me acostumbré a mi soledad No quiero nada de ti, nada, nada No necesito tu amor, para nada No quiero nada de ti, nada, nada Así no quiero seguir, para nada Me voy a marchar, lejos No quiero vivir, no quiero vivir, eso Y en mi fantasía, creyendo que tengo tu amor No quiero nada de ti, nada, nada No necesito tu amor, para nada No quiero nada de ti, nada, nada Así no quiero seguir, para nada Me voy a marchar, lejos No quiero nada de ti, nada, nada, nada No quiero nada de ti, nada, nada Yo necesito tu amor, para nada No necesito tu amor, para nada No quiero nada de ti, nada, nada Así no quiero seguir, para nada Para nada, para nada, para nada, para nada Para nada